Esta es una presentación paga del Tether Hang-Ups. Yo solo quisiera decirles que en mi vida, si hubiera empezado hace 20 o 30 años a usar esta máquina, estoy seguro de que habría hecho una gran diferencia en mi cuerpo. Siento que ha revertido el proceso de envejecimiento, un proceso de falta de flexibilidad. Nunca creí que hacer eso fuera posible. Lo he usado más de 20 veces al día y es asombroso porque debo decir que mi dolor lumbar se ha reducido en un 80%. Es como una inyección de energía. Te sientes mucho más ligero, tu cabeza se aclara. Espero poder hacer esto por el resto de mi vida. Me siento más alta. Me siento genial. Ya no siento dolor de cintura ni ningún dolor. Y me hace sentir genial. ¿No deseas saber lo que esta gente está haciendo para mejorar su flexibilidad, reducir su dolor de espalda y recuperar energía? ¿Y si le dijéramos que estos beneficios pueden lograrse naturalmente con solo unos minutos al día, sin cirugía, sin pastillas y sin sudar? ¿Demasiado bueno para ser verdad? Le probaremos que no lo es. Compartiremos el secreto que más de un millón de personas ya conoce, cómo el Titer Hang Apps puede mejorar su cuerpo y espalda. Soy Roger Titer. A mis 40 sufría de dolor de espalda crónico. Luchaba con las actividades diarias más básicas y probé de todo. Para encontrar alivio, nada funcionaba. Pero luego descubrí la inversión. El Titer Hang Apps brinda una descompresión natural que ayuda a restaurar los nutrientes a los discos, reducir la presión de los nervios, realinear y relajar músculos tensos y cansados. A diferencia de cualquier estiramiento que pueda hacer solo, unos minutos al día en el Titer descomprimen las articulaciones que cargan el peso, promoviendo una mejor funcionabilidad y movilidad. El estiramiento profundo me relaja y rejuvenece, aunque tenga más de 70. ¡Me siento genial! Estaba sorprendida con los beneficios que experimenté con la tabla de inversión Titer. Tuve problemas de espalda desde la escuela, así que llegar a este punto y tener la tabla de inversión Titer es algo tan sencillo y rápido de armar y usar. Y sentir el alivio fue algo increíble. Luego de empezar a usar la tabla, quedé sorprendido por lo rápido que sentí los beneficios. Me enderecé y entonces dije, ¡guau! No más dolor. La uso cada día. Es un equipo muy fácil de operar y el alivio que se siente hace que los tres o cinco minutos valgan la pena. Para mí, usar la tabla Titer es el comienzo de poder hacer algo más, no solo para mejorar, sino para mantenerme bien. La gravedad no es buena con el cuerpo humano. Con el tiempo perdemos altura y ganamos centímetros en la zona media. Si tiene más de 30, habrá notado que su cintura tiende a ensancharse, incluso sin aumentar de peso. Esto es más marcado en las personas con mala postura. A medida que envejecemos, los discos pierden humedad y se vuelven más delgados, por lo que perdemos altura, esbeltez, movilidad en las articulaciones, perdemos la capacidad de hacer actividades de alto impacto y aumenta la posibilidad de pinzamiento de las raíces de los nervios. No son solo los efectos de la gravedad y el envejecimiento que dejan su marca. Incluso las actividades diarias provocan pequeños pinzamientos y desalineaciones que pueden causar incomodidad. Estar sentado durante mucho tiempo con mala postura, caminar en tacones altos, deportes individuales, especialmente los rotatorios y los guerreros del fin de semana, ya sea que hagan jardinería o deportes. Veamos. La mala postura al sentarse modificará la curvatura lumbar apropiada, poniendo mucha cantidad de peso en las articulaciones de la zona lumbar e invitando a futuros problemas de espalda. Los tacones altos crean el problema opuesto. Los tacones marcan una curvatura excesiva en la zona lumbar. La inversión ayuda tanto a la curvatura espinal excesiva como a la curvatura espinal inadecuada a realinearse hasta la curvatura correcta que llamamos buena postura, ayudando a los discos a absorber la humedad, lo que da flexibilidad y una mayor capacidad en absorción de golpes. Era cofundador de una empresa de esquí acuático y como diseñaba y probaba nuevos productos, me caía todo el tiempo. Al mismo tiempo competía también a nivel nacional. Uno de mis amigos, que era competidor nacional, lastimó su espalda. De hecho, tuvo que retirarse y pudo volver gracias al uso de la inversión. Para mí no tenía sentido. Realmente pensé que era un truco. ¿Cómo podían cinco minutos de inversión hacer la diferencia? Pero, ¿qué podía perder? Así que lo probé. Cinco minutos. No podía creer los beneficios. El alivio me duró varias horas, así que me dejó pasmado. Al punto de que mi esposa y yo, luego de pensarlo bien, decidimos comenzar una compañía y ver si podíamos llevar esto a un público más amplio y cambiar otras vidas, como cambió la mía. Y he visto a muchos otros cambiar gracias a la inversión. Me encanta mi trabajo. Pero, ¿cómo es que unos pocos minutos de inversión pueden compensar horas de compresión? Este estudio de Nackenson nos explica. La presión discal fue medida en varias posiciones corporales en comparación a una línea de base del 100% en posición vertical. Verán la lectura del 100% en la esquina derecha superior. Todos saben que cuando te agachas, las cargas en tu espalda suben. Aquí lo ven 200%. Pero, ¿sabían que sentarse es peor para la espalda que estar de pie? 150% sentado en buena postura. Y miren eso. Así trabaja la mayoría en una computadora. 250%. Pero esto es lo increíble. Cuando se van a dormir, la presión en la espalda no baja a cero. El 25% de la presión vertical va a la cama con usted. Eso es porque el último 25% no lo causa la gravedad. Lo causa la construcción de la columna. Cientos de ligamentos y 140 músculos en cuatro capas. Estos ligamentos y músculos estabilizan la columna. Pero también la mantienen comprimida como muchas bandas de goma. La única forma de llevar la presión discal a cero o cerca de cero es tener la suficiente tracción para superar el efecto de banda de goma. Este estudio indicó que era un número muy alto, aproximadamente 60% de su peso corporal. Este nivel de descompresión puede lograrse invirtiéndose en un ángulo de 60 grados o más, lo cual se logra estando paralelo a las patas traseras del títer. ¿Lo frustra su falta de energía o de capacidad para participar en actividades que hacía sin esfuerzo? ¿Provoca calor, masajes e incontables métodos para ayudar a aliviar el dolor de su espalda, pero no encontró la solución que le brinde un verdadero alivio? Bien, su búsqueda terminó, porque la tabla de inversión Títer Hang Ups es justo lo que estaba buscando. Títer Hang Ups puede ayudarle a localizar la fuente de su dolor, brindándole una manera natural, no invasiva y relajante de lograr una espalda y un cuerpo mejor. La gravedad es la culpable de casi todos los dolores de espalda. Su fuerza comprime los discos en su columna, haciendo que se deshidraten como si apretaran una esponja. El espacio entre cada vértebra se acorta, aumentando la probabilidad de nervios pinchados y reduciendo la flexibilidad y la absorción de golpes. No solo siente la compresión, sino que también la ve en la pérdida temporaria diaria de altura y el engrosamiento de la cintura, revertidos de la noche a la mañana, pero no en un 100%. Los efectos a largo plazo de la compresión causan articulaciones no saludables y cambios corporales permanentes. La inversión Títer utiliza su peso corporal como una forma natural de tracción. Se ha probado clínicamente que aumenta el espacio entre las vértebras y disminuye la presión en la columna. Los discos se rehidratan, los músculos de su espalda se relajan y la columna se realinea. Ahora puede volver a tener la vida que merece con sus actividades favoritas. Para mantenerse joven uno cuida su piel y dentadura, ejercita para el corazón, los músculos, pero ¿qué está haciendo por su espalda y articulaciones? Como cualquier otra parte del cuerpo, un mantenimiento apropiado logrará una funcionalidad más duradera y juvenil. Utilice el Títer Hang-Ups ahora para tener un cuerpo equilibrado y más flexible y sienta la recompensa a medida que envejece. El Títer llega armado en un 90%. Simplemente ajuste la tabla de inversión patentada a sus medidas personales, ponga el seguro, reclínese y relájese. El Títer está equilibrado con tanta precisión que tiene control total sobre su rotación con simples movimientos de brazos. En solo 5 minutos se sentirá relajado, descomprimido y reenergizado. El Títer se pliega fácilmente para guardarlo, haciendo que este equipo de nivel médico sea perfecto para su hogar. Ya sea que haya luchado contra el dolor de espalda por años o si solo busca una forma de mantener sus articulaciones saludables y su flexibilidad, esta es la oportunidad para disfrutar esta solución simple, natural y divertida. Presta atención. Descubra lo que más de un millón de personas ya sabe, cómo el efectivo e increíble Títer Hang-Ups puede cambiar su vida. Esta oferta es por un número limitado de unidades y exclusiva para televisión. No deje que otros le dejen sin su Títer. Llame ahora mismo al número en pantalla. Encontrar el tiempo para usar la tabla de inversión Títer no es más difícil que levantar el teléfono y llamar a un amigo. Es tan fácil como entrar en la sala de estar, subirse a la tabla, pasar 3 o 5 minutos invertida en el Títer y eso es todo. Es un equipo extremadamente fácil de usar y el alivio que me brinda vale esos 3 o 5 minutos. Es algo maravilloso. El Títer Hang-Ups no está a la venta en tiendas ni en negocios mayoristas, pero preste atención que hay más. Llame ahora y recibirá de regalo con su compra nuestro programa exclusivo de 30 días para una buena espalda. Este programa viene con una guía de estiramiento y ejercicio de 30 días y un DVD adicional con 5 clases de estiramiento y ejercicios para una espalda saludable desarrollados por un quiropráctico y un profesional del ejercicio. No demore la decisión que le permitirá darle alivio a su espalda y sentirse bien con su cuerpo. No espere más. Llame ahora. Ahora, comienzas a sentirte muy relajada y la tensión abandona tu cuerpo inmediatamente. Realmente puedes sentir en segundos los efectos inmediatos y los beneficios de la tabla de inversión Títer. Mi dolor de espalda fue una carga en mi vida. A veces me sentía de 90 años. Quedé sorprendida con los beneficios que experimenté con la tabla de inversión Títer. He tenido problemas de espalda desde que estaba en la escuela. Así que llegar a este punto y tener la tabla de inversión Títer, algo tan fácil de armar y usar y que me brinda tanto alivio, fue increíble. En los últimos años, la actividad física pasó de ser una lucha por mi dolor de espalda a no querer dejar de ejercitar. Puedo estar en el gimnasio todos los días y como resultado, perdí mucho peso. Me siento mucho mejor. Es un equipo maravilloso. Es algo que puedes incorporar a tu vida diaria y usarlo cada día si lo tienes en tu casa. Realmente cambió mi vida y no puedo imaginar vivir como estoy viviendo ahora sin usar el Títer en mi vida cotidiana. Como jugador de golf, es muy importante, para mí, asegurarme de que mi espalda no sienta dolor y se mantenga flexible. Si sientes dolor, el cuerpo lo compensa con malas posturas y tú ni te das cuenta. Cuando empecé a usar la tabla de inversión, quedé muy sorprendido con lo rápido que el Títer aumentó mi flexibilidad y alivió esa sensación de dolor en mi zona lumbar. Y pude jugar al golf mejor que nunca. Pude golpear la pelota con más fuerza y más lejos que nunca, con mucha más facilidad y sin dolor. Lo que hace a un golfista no son las herramientas o adornos que tenga. Es la habilidad de tener un cuerpo que te permita hacer lo que los palos de golf deben hacer. Para mí, la tabla de inversión ha sido la herramienta de golf más útil. Lo que realmente me gusta de la tabla es que puedo cambiar fácilmente los niveles para cada miembro de la familia. Es increíble lo bien construido que está y lo fácil que se arma y lo fácil que es de usar. Era obvio para mí que era la compra de un producto que me duraría para toda la vida. No tiene que ser ingeniero como yo para apreciar los productos que realmente cumplen con su promesa de calidad. Muchos han intentado copiar nuestro diseño, pero ninguno se acerca a los 28 años del Títer y a las 80 mejoras surgidas de la experiencia. No encontrará una tabla de inversión mejor diseñada. Simplemente ajuste el Títer a sus medidas personales, ponga el seguro, reclínese y relájese. El Títer está equilibrado con tanta precisión que tiene control total sobre su rotación con simples movimientos de brazos. La tabla de inversión Títer representa una revolución en el cuidado de la espalda diseñada para trabajar con su cuerpo como ninguna otra. El diseño Flex Technology se mueve con usted acomodando su cuerpo para un rango más amplio de estiramiento para alinear y relajar los músculos. Con una calidad sin precedentes en un mercado lleno de copias baratas de mala calidad, el Títer HANAPS ofrece las únicas tablas de inversión con acero tratado al calor en los componentes principales, trabas automáticas patentadas y cromado triple. Sujeta voluntariamente a rigurosos estándares de evaluación por la organización líder en certificar la seguridad de productos. Solo las tablas de inversión Títer cumplen con las especificaciones diseñadas para las tablas de inversión. También cumple con los estándares para equipos con calidad de nivel médico. En una evaluación de ingeniería que comparaba varias marcas, Títer fue nombrado número uno en todas las categorías, marcando el estándar para desempeño, durabilidad y diseño en tablas de inversión. El diseño patentado por Títer HANAPS es fácil de armar, de usar y está diseñado para durar. La calidad del Títer es impecable. Normalmente estaría algo preocupada sobre un producto en el que estoy prácticamente colgando cabeza abajo, pero por la forma en la que está construido, puedo sentir que es sólido. La tabla es tan sólida, la manera en que te sostiene, que no te preocupa. Me resultó muy simple. Desde el momento en que recibí mi caja y comencé a armar mi máquina yo misma, aunque no sé nada de mecánica, pude usarla en sólo 10 minutos y los movimientos que hay que hacer son tan suaves que es muy fácil de usar. La inversión Títer utiliza su peso corporal como una forma natural de tracción. Se ha probado clínicamente que aumenta el espacio entre las vértebras y disminuye la presión en la columna. Los discos se rehidratan, los músculos de su espalda se relajan y la columna se realinea. Ahora puede volver a tener la vida que merece con sus actividades favoritas. Nunca fue tan fácil conseguir alivio. Simplemente ajuste la tabla de inversión patentada a sus medidas personales, ponga el seguro, reclínese y relájese. El Títer está equilibrado con tanta precisión que tiene control total sobre su rotación con simples movimientos de brazos. En sólo 5 minutos se sentirá relajado, descomprimido y reenergizado. El Títer se pliega fácilmente para guardarlo, haciendo que este equipo de calidad a nivel médico sea perfecto para su hogar. Para mantenerse joven uno cuida su piel y dentadura, ejercita para el corazón, los músculos, pero ¿qué está haciendo por su espalda y articulaciones? Esta es la oportunidad para disfrutar esta solución simple, natural y divertida. Presta atención, descubra lo que más de un millón de personas ya sabe, cómo el efectivo e increíble Títer Hang Ups puede cambiar su vida. Esta oferta es por un número limitado de unidades y exclusiva para televisión. No deje que otros que desean aprovechar esta oportunidad le dejen sin su Títer. Llame ahora mismo y cambie su vida para mejor y obtenga el legítimo Títer Hang Ups y reciba de regalo con su compra el programa adicional de 30 días para una espalda más saludable. Desde que lo usé estoy mucho más ágil y flexible. Y en la práctica no estuve tieso y pude moverme mucho mejor. Mi quiropráctico es vecino mío, vive en la otra calle. Me dijo, wow, estás erguido. Le dije que me sentía muy bien. Sabes, en mi opinión la tabla Títer Hang Ups funciona 100% para mí. La usé una y otra vez, día tras día, y seguiré. Me encanta. A mis 40 sufría de dolor de espalda crónico. Luchaba con las actividades diarias más básicas y probé de todo para encontrar alivio. Nada funcionaba. Pero, luego descubrí la inversión. El Títer Hang Ups brinda una descompresión natural que ayuda a restaurar los nutrientes a los discos, reducir la presión de los nervios, realinear y relajar músculos tensos y cansados. A diferencia de cualquier estiramiento que pueda hacer solo, unos minutos al día en el Títer descomprimen las articulaciones que cargan el peso, promoviendo una mejor funcionabilidad y movilidad. El estiramiento profundo me relaja y rejuvenece, aunque tenga más de 70. ¡Me siento genial! Es el mejor equipo para relajarse. Mi vientre se sentía más plano. Y veía que otras partes del cuerpo iban en la dirección correcta. La primera vez que usé la máquina de inversión estaba algo escéptica, pero luego fue un sueño. La tabla de inversión realmente mejoró mi vida de muchas maneras. El alivio del dolor es algo importante, pero las cosas que obtienes como poder pasar más tiempo con tu esposa y con tus hijos, poder ser entrenador otra vez, esas cosas no tienen precio. Puedo usar la tabla por unos minutos y sentir que realineé mi columna. Ya no tengo esa pequeña curva. Me siento más larga y alineada. La inversión lleva a un estilo de vida sano, ayudando a que su cuerpo se cure a sí mismo. La gravedad no es buena con el cuerpo humano. Con el tiempo perdemos altura y ganamos centímetros en la zona media. Esto es más marcado en las personas con mala postura. A medida que envejecemos, los discos pierden humedad y se vuelven más delgados, por lo que perdemos altura, esbeltez, movilidad en las articulaciones, perdemos la capacidad de hacer actividades de alto impacto y aumenta la posibilidad de pinzamiento de las raíces de los nervios. Soy Ryan Leaf y tengo 28 años. Soy corredor de distancia y he corrido por 14 años competitivamente en el territorio del Yukon, en Canadá. Correr en el hielo y la nieve generalmente provoca dolor lumbar. Así que la tabla de inversión es uno de los equipos más valiosos que tengo en mi gimnasio. Es una excelente forma de relajarme y de recuperarme de un ejercicio arduo o un día de trabajo duro. Es una forma fantástica de aumentar la flexibilidad. Lo que logro al usar este equipo religiosamente es mantenerme competitivo con los deportistas del resto del país. De hecho, me siento mal al develar el secreto, pero es algo que todos deberían agregar a su programa de ejercicio. Algunos de los mejores atletas del país se encuentran en Fortburn, Georgia, hogar de la Escuela de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas, responsable de definir el programa mundial de ejercicios para nuestros soldados. Durante una evaluación de seis años del equipo de inversión TITER, los estudiantes se descomprimían regularmente luego de largas jornadas de entrenamiento físico. TITER recibió un premio y una carta del comandante de la escuela. Sus botas y tabla de inversión proporcionan una forma ideal de atenuar el estrés de saltar, correr y otras tareas extenuantes que nuestros soldados deben realizar regularmente. Deseamos incluir la descompresión y movilización invertida en futuras doctrinas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿cómo es que unos pocos minutos de inversión pueden compensar horas de compresión? Este estudio de Nackenson nos explica. La presión discal fue medida en varias posiciones corporales en comparación a una línea de base del 100% en posición vertical. Pero esto es lo increíble. Cuando se van a dormir, la presión en la espalda no baja a cero. El 25% de la presión vertical va a la cama con usted. Eso es porque el último 25% no lo causa la gravedad, lo causa la construcción de la columna. Cientos de ligamentos y 140 músculos en cuatro capas estabilizan su columna, pero también la comprimen. La única forma de llevar la presión discal a cero o cerca de cero es tener la suficiente tracción para superar esta compresión natural. Aproximadamente 60% de su peso corporal, según indica este estudio. Este nivel de descompresión puede lograrse invirtiéndose en un ángulo de 60 grados o más, lo cual se logra estando paralelo a las patas traseras del títer. De todos los equipos de salud que tuve, el títer Hang-Up es el más importante para mí. Me invierto todos los días, es como cepillarme los dientes. Es parte de mi rutina. Me subo a la tabla y me estiro y es una herramienta fantástica para la relajación. Hace solo 18 meses me convertí en cinturón negro y obtuve el título de maestra de taekwondo. En taekwondo te evalúan en los diferentes niveles hasta que alcanzas la última meta que es tu cinturón negro. Eso es exactamente la vida. Si quieres alcanzar un nivel más alto de salud física, debes probar cosas. He recomendado la tabla a casi toda la gente que conozco. El títer Hang-Up es probablemente una de las mejores herramientas para la salud general. Para sentirte bien, estirar tus músculos y... ¿qué puede ser más fácil que esto? Está muy bien armada. Es increíblemente sólida. Y luce como algo que durará por 25, 30 o 40 años. Si quiere tener algo que sea duradero a largo plazo, creo que es el equipo ideal. No tiene que ser ingeniero como yo para apreciar los productos que realmente cumplen con su promesa de calidad. Muchos han intentado copiar nuestro diseño, pero ninguno se acerca a los 28 años del títer y a las 80 mejoras surgidas de la experiencia. La tabla de inversión títer representa una revolución en el cuidado de la espalda diseñada para trabajar con su cuerpo como ninguna otra. El diseño Flex Technology se mueve con usted acomodando su cuerpo para un rango más amplio de estiramiento para alinear y relajar los músculos. Sujeta voluntariamente a rigurosos estándares de evaluación por la organización líder en certificar la seguridad de productos. Solo las tablas de inversión títer cumplen con las especificaciones diseñadas para las tablas de inversión. También cumple con los estándares para equipos con calidad de nivel médico. En una evaluación de ingeniería que comparaba varias marcas, títer fue nombrado número uno en todas las categorías, marcando el estándar para desempeño, durabilidad y diseño en tablas de inversión. El diseño patentado por títer HANAPS es fácil de armar, de usar y está diseñado para durar. La calidad del títer es impecable. Normalmente estaría algo preocupada sobre un producto en el que estoy prácticamente colgando cabeza abajo, pero por la forma en la que está construido, puedo sentir que es sólido. La tabla es tan sólida, la manera en que te sostiene, que no te preocupa. No puedo imaginar algo más sencillo para conservar mi salud y usar en forma diaria. ¿Lo frustra su falta de energía o de capacidad para participar en actividades que hacía sin esfuerzo? ¿Probó calor, masajes e incontables métodos para ayudar a aliviar el dolor de su espalda, pero no encontró la solución que le brinde un verdadero alivio? Bien, su búsqueda terminó, porque la tabla de inversión Títer HANAPS es justo lo que estaba buscando. Títer HANAPS puede ayudarle a localizar la fuente de su dolor, brindándole una manera natural, no invasiva y relajante de lograr una espalda y un cuerpo mejor. La gravedad es la culpable de casi todos los dolores de espalda. Su fuerza comprime los discos en su columna, haciendo que se deshidraten como si apretaran una esponja. El espacio entre cada vértebra se acorta, aumentando la probabilidad de nervios pinchados y reduciendo la flexibilidad y la absorción de golpes. No solo siente la compresión, sino que también la ve en la pérdida temporaria diaria de altura y el engrosamiento de la cintura, revertidos de la noche a la mañana, pero no en un 100%. Los efectos a largo plazo de la compresión causan articulaciones no saludables y cambios corporales permanentes. La inversión Títer utiliza su peso corporal como una forma natural de tracción. Se ha probado clínicamente que aumenta el espacio entre las vértebras y disminuye la presión en la columna. Los discos se rehidratan, los músculos de su espalda se relajan y la columna se realinea. Ahora puede volver a tener la vida que merece con sus actividades favoritas. Para mantenerse joven, uno cuida su piel y dentadura, ejercita para el corazón, los músculos, pero ¿qué está haciendo por su espalda y articulaciones? Como cualquier otra parte del cuerpo, un mantenimiento apropiado logrará una funcionalidad más duradera y juvenil. Utiliza el Títer Hang-Ups ahora para tener un cuerpo equilibrado y más flexible y sienta la recompensa a medida que envejece. El Títer llega armado en un 90%. Simplemente ajuste la tabla de inversión patentada a sus medidas personales, ponga el seguro, reclínese y relájese. El Títer está equilibrado con tanta precisión que tiene control total sobre su rotación con simples movimientos de brazos. En solo 5 minutos se sentirá relajado, descomprimido y reenergizado. El Títer se pliega fácilmente para guardarlo, haciendo que este equipo de calidad a nivel médico sea perfecto para su hogar. Ya sea que haya luchado contra el dolor de espalda por años o si solo busca una forma de mantener sus articulaciones saludables y su flexibilidad, esta es la oportunidad para disfrutar esta solución simple, natural y divertida. Presta atención, descubra lo que más de un millón de personas ya sabe, cómo el efectivo e increíble Títer Hang Ups puede cambiar su vida. Esta oferta es por un número limitado de unidades y exclusiva para televisión. No deje que otros le dejen sin su títer, llame ahora mismo al número en pantalla. Es un equipo extremadamente fácil de usar y el alivio que me brinda hace que los 3 o 5 minutos valgan la pena. Es algo maravilloso. El Títer Hang Ups no está a la venta en tiendas ni en negocios mayoristas, pero preste atención que hay más. Llame ahora y recibirá de regalo con su compra nuestro programa exclusivo de 30 días para una buena espalda. Este programa viene con una guía de estiramiento y ejercicio de 30 días y un DVD adicional con 5 clases de estiramiento y ejercicios para una espalda saludable, desarrollados por un quiropráctico y un profesional del ejercicio. No demore la decisión que le permitirá darle alivio a su espalda y sentirse bien con su cuerpo. No espere más. Llame ahora. Para mí usar la tabla Títer es el comienzo de poder hacer algo más, no solo para mejorar, sino para mantenerme bien. Hay muchos productos en la televisión y en catálogos que hacen promesas extraordinarias. Este es el primer producto que en verdad ha superado todas mis expectativas. Es algo que puede incorporar fácilmente en su vida diaria, teniéndolo en su hogar. Seguro cambiará su vida. La inversión cambió mi vida y creo que cambiará la suya. Inténtelo y descubrirá por qué más de un millón de personas en todo el mundo pusieron su confianza en el Títer Hang Apps. Llame ahora mismo al teléfono correspondiente a su país y obtenga el legítimo Títer Hang Apps y se lo llevaremos a su casa, donde sea que usted viva. Y si llama ahora mismo, recibirá nuestro programa exclusivo de 30 días para una buena espalda, de regalo con su compra. No lo dude, no espere más. Llame ahora. Esta fue una presentación paga para la tabla de inversión Títer Hang Apps.